Música Que tal amigos, bienvenidos, bienvenidos a un video más aquí en su canal Dante Steam Estamos en este... Ay perdón, perdón, perdón En esta ocasión vamos a hablar un poquito, un poquito de lo que se nos viene Nos anunciaron este... el día de ayer Nos anunciaron el día de ayer esto que voy a poner aquí en pantalla Voy a dar mi opinión, voy a dar mi opinión de lo que pienso El community de... de Neubat Ok, está bueno Tripe polvo por captura O sea que con trozo estrella vamos a tener por 6 Este... va a ser muy bueno, va a ser muy bueno Por ahí vamos a tener triple XP creo que en el clásico Pero este... que nos... que nos deja saber esto Algo muy sencillo Algo muy sencillo Este... yo creo que Niantic está desesperado Para lanzar en febrero Un poke que sería deseado por todos Uno de los Shinies más bonitos De hecho Un poke que pide 400 caramelos jamás pasó Jamás pasó, jamás pasó Entonces yo creo que este va a ser un buen community Si, va a ser un buen community Nos abarataron al Neubat Ahora lo va a tener hasta el perro de mi casa Va a tener un Neubat Shiny Este... Son 400 caramelos Está bueno el bonus Está bueno el bonus Vamos a ver cómo actúa con su... Con su... con su ataque Legacy Pero... Yo creo que el de 2.500 es el bueno Este... Vamos ese día a atrapar obviamente a los Shundos Al rank 1 de 1.500 De 2.500, etc Si se puede el rank 0 Del IBE 0 Que también me gusta coleccionarlos Pero aquí lo importante es lo... Lo que nos está diciendo Niantic Güey Estoy desesperado güey Estoy desesperado por volver a traer la atención al juego Ok, va a haber muchos jugadores que van a regresar Solo por ese community Pero qué va a pasar después del community Y no se van a quedar Ellos quieren obviamente que regrese la mayor cantidad de gente Al... al evento Al... al juego Con... con este evento Pero qué... qué... ¿Cuál es la contraparte? Se viene el... 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 el fest de joven A 30 dólares 30 malditos dólares 30 malditos dólares O sea... de verdad Hay gente que no puede pagar 5 Menos 30 No sé qué está pensando Niantic Este... parece que le echa ganas cuando te da este evento Que enseña que desesperación Que enseña que quiera que vuelva a los jugadores Y en el siguiente evento te mete 60 dólares Y te corre Y te corre La gente va a decir Fuck the shit No vamos a pagar eso No vamos a pagar eso No estoy loco Se le olvida Que el público número uno de Pokémon Go son niños Que no tienen dinero Que le van a decir a su papá Papá Cómprame... Cómprame esto 60 dólares No seas mamón No digas mamadas Mary Jane La neta Este... Va a estar bueno el evento Va a estar bueno el evento De... de... de este... De Neuvat Va a ser por ahí el 5 de febrero Ya lo saben 3 horas 2 pm a 5 pm Lo de siempre 3 horas de inciensos 3 horas de... Del... Del... De como se llama... 3 horas de inciensos 3 horas de... De los... Las... Las... Las poqueparadas También El... 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 Doble Candy por atrapar El... Doble XL asegurado por atrapar Entonces pues vamos a... Vamos a atrapar este... Bastantes Pide 400 caramelos Vamos a tener un... Un intercambio adicional Como en cada community Y los intercambios van a costar la mitad En el community Como... Como ha sido casi 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 siempre Este... Vamos a tener stickers de Neuvat Eh... Vamos a tomar 5... Screenshots del... 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 Del bicharrajo este Del... Del Neuvat Para la posibilidad de que te salga Shiny Obviamente nosotros los flights pues Ni siquiera tomamos los snapshots ¿Por qué? Atrapamos miles y miles de... 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 De poques Pero... Yo quería que ustedes supieran mi... Mi... Mi opinión sobre esto Déjenme aquí en la cajita de comentarios ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de este community? En febrero En febrero Cuando ya lo saben En el evento de febrero Pues son hadas Esperábamos una hada Niantic siendo Niantic Este... Déjenme sus... Sus comentarios Déjenme sus comentarios Y nos vemos en el directo ¿Ok? Gracias Let's fucking rock ¡Vamos! 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 ¿Vamos!